Hola, muy buenas, aquí Jorri, ¿cómo estamos? Bien, hoy estamos otra vez en el hangar, ¿vale? Ahí, fardando del look de las armaduras que ahora se ven brutales, ¿vale? Estamos en el PTU 2.2.0 E, correría. ¿Qué es esta versión? Bien, estamos en el hangar, básicamente, porque quiero hablaros de esta nave de aquí, ¿vale? Mustang Gamma. Y sí, antes de que termine el PTU, voy a hablaros también de esta señorita de aquí, que, por cierto, no sabía ni siquiera que estaba en el hangar. Es una gran sorpresa. Y de cómo se está portando ahora mismo, ¿vale? No es definitivo, pero bueno. Ya os comenté algo en el vídeo de prueba. Pero la que nos interesa ahora mismo es esta, ¿vale? Ya tengo ganas de quitarme la encima. Básicamente, bueno, no la uso. Es así de fácil. Bien, como podéis ver, es una Mustang, ¿vale? La tiene en una forma básica de las Mustangs normales. Pero, bueno, tiene un par de modificaciones. ¡Ay, qué pequeñitos se ven aquí los... Los láseres que llevo. Madre mía. Bueno, el caso. Una Mustang, ¿vale? Está bastante metalizada, ¿vale? Bastante más deportiva. Tiene un montón de pegatinas de sponsors y tal. Se supone que para darle un aspecto más deportivo. La principal diferencia que tiene esta nave con el resto, aparte de que no tiene la torreta, que tienen aquí, todas las... Las Mustang y que, por lo tanto, lleva las... Las únicas armas que lleva las lleva aquí y aparte son de tamaño 1, muy pequeñitas. No es especialmente buena esta nave para combatir. Pues, la primera diferencia que tiene es esta. ¿Vale? No tiene un espacio interno ni se accede por detrás. ¿Vale? En cualquier sentido que... Bueno, tienes... Ah, tiene las mismas características. Es una misma estructura de cockpit, ¿vale? De Carlingham. El espacio ahí detrás no estoy seguro ni siquiera de si se puede acceder. Pero bueno, se abre como si fuese un... O un caza. En lugar de como una nave más... Utilitaria, con puertas y tal. Ese espacio debería poder accederse a él, pero... Como si fuera una nave de cargas, tampoco daría mucho precio. Ya lo ves, aquí no tiene nada. Y bueno, como era de esperarse de una nave de carreras, pues tiene más motor. En concreto, donde debería de estar el espacio de carrera, pues tiene ese motor ahí. Un motor más. Y bueno, para lo que pesa y para la estructura que tiene, pues está... Corre bastante bien. No hay mucho más que decir, ¿vale? De esta nave es... Peso. Rápida, muy frágil. Muy frágil, muy poco armada. No vale prácticamente para otra cosa que no sea correr. Es más, la he intentado utilizar en... En Crusader y tal, y... Podéis imaginaros cómo fue. Y luego, bueno... A mí... No me gusta cómo se pilotan las Mustang. No... No me... No me termina de llenar. La cambié a 315p durante una semana por... Por una Mustang Delta. Porque era gratis. Y la Delta es una edición limitada. Y dije, bueno, vamos a probar. Y bueno, se supone que es la mejor. Es un... Bueno, se supone que es la mejor, ¿vale? Es la más armada. Es un caza dedicado. Con equipo stealth y los rockets. Que... Pues probablemente era lo único que me guste de la nave. Pero es que no me gusta cómo es pilotar. ¿Sabes? Cómo maniobra la nave. Y entonces... Pues a partir de ahí ya... Tengo... Tengo un video. Es importante, ¿no? Pero bueno. Si quieres meterte en las carreras. Las cuales yo soy bastante malo. Pues te las recomiendo. Porque es... La que da mejores... La que me da mejores resultados. Comparado con la inversión. La 350... No se puede comprar. Y la M50 tampoco. Por lo tanto... Si quieres hacer carreras. Esta es tu nave. Por lo menos hasta que salgan las En. Que en teoría también debería poder hacer carreras. La Carzual. Que también debería poder hacer carreras. ¿Sabes? Hay muy pocas naves así... Tan rápidas. Que te permitan hacer... Este tipo de actividades. También he visto por ahí... Gente con... También he visto por ahí gente con la velleta. Que la verdad es que no se portan mal. Lo que pasa es que... No se portan mal comparado conmigo. Porque esta nave corre mucho. Entonces me resulta muy difícil maniobrarla en un circuito. Sin embargo, bueno pues... Estoy convencido de que cuando... Eres un piloto experimentado. Vale, ya sabes como pilotar en carreras. Pues... Digamos que esto se convierte en... Que la Avenger se convierte en algo... Vamos, un peso muerto. Porque es una nave muchísimo más grande. Pesa muchísimo más. Así que... Bueno... Nada... Eso es todo. ¿Vale? No tiene más la nave tampoco. Está hecha para carreras y punto. Y como... No tengo ninguna... Ningún... Metraje digno. Os voy a poner directamente... Todas las hostias que me he ido dando. A lo largo de las pruebas que he hecho en... En All Vanderbilt. Y bueno... Espero que la disfrutéis. Si queréis dedicarse a las carreras... Esta es vuestra nave. ¿Vale? Disfrutadla. Para los demás... Si lleváis a cogeros... Una nave de este precio... Cogeros... Yo que sé... Una... La del Avenger Titan. ¿Vale? Que es bastante rápida. Y os va a permitir... Bueno... Pues... Hacer muchísimas más cosas que estas. O si no... Y queréis invertir en algo más... Pues... Esta señora de aquí... Corre a 260. Una velocidad más que aceptable. Y es muy maniobrable también. Y... Pues... Se comporta en combate... De una forma excelente. Así que... Bueno... Hasta aquí el vídeo de hoy... Y... Disfrutad con mi ridículo. Hasta luego. Dos. Uno. ¡Vamos! ¡Y un comienzo agresivo! ¡Absolutamente increíble! ¡Cecpone! Nunca he visto algo así. Esta es una habilidad de precisión y habilidad. ¡Alarga proximidad! ¡Rio! ¡Cecpone! ¿De la mierda? ¡Vale! ¡Tu viaje se empieza ahora! ¡Suscríbete! ¡Alarga! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡And aquí vienen! Contact, 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 proximity alert, rear New Horizon is really proving itself to be a thinking man's racetrack This is just dreadful flying Come on Contact No Contact, scanning As the race goes on, pilots are really beginning to fade Contact, scanning, contact Checkpoint The pack's really starting to separate Wrong This is so incredibly dangerous, but I will not turn away We're seeing a lot of ships struggling to get a hold of this track today Scanning What the hell Scanning Check, scanning Today's race is turning out to be a real stick breaker Contact I can't believe I'm watching this Checkpoint Clearing a lap, you've got to wonder if this is the point where racers will begin to make their move Stand by for reintegration Contact Contact What the hell Contact I'll find the reintegration Colonel 3, 2, 1, go And there's the start What the hell What the hell What the hell What happened? What happened? What happened? New Horizon is really proving itself to be a thinking man's racetrack I'll be pet I'll be pet Me he's retired Your journey begins now All systems operational Scamming Come on Contact Contact Scanning Contact Scanning Contact Ya no sé ni dónde estoy ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!